Con Raquel Tejero, periodista en el debate, en el nuevo medio de Vieto Rubido. ¿Cómo está Raquel? Un placer, como siempre. Muy bien, encantada de estar aquí contigo, como siempre. Has publicado recientemente una nota muy interesante en el debate sobre los viajes en Falcon de Pedro Sánchez. Esto es infame, es decir, lo que ocurre en torno a los viajes de Pedro Sánchez y que traten de argumentar por parte de Monculoa, que no podemos saber los españoles cuánto gasta Pedro Sánchez en Falcon porque es secreto de Estado, porque es temas de seguridad nacional, es decir, esto es una vergüenza, Raquel, es que no cuela el argumento, no cuela la excusa. Sí, después de que el debate, bueno, mi compañero Antonio Naranjo publicase un par de exclusivas acerca de esto que podéis leer en el medio de comunicación, nosotros sacamos ayer un informe que además, bueno, forma parte también de las preguntas que ha hecho el Partido Popular en el Congreso para que Sánchez tenga que dar explicaciones en las que se detallaba la cantidad de alternativas que tenía el presidente del gobierno para ir en un vuelo comercial o en un ave, que no es que tuviese que ir en un tren en el que tardase 200 horas en llegar o tuviese que hacer escala, ¿no? Es que había aviones de sobra y trenes de sobra para que no tuviese que hacer uso del transporte del Falcon, que forma parte del Ministerio de Defensa y que es para actos no de partido, sino actos oficiales, porque es que encima el presidente del gobierno lo que hace, como ya sabéis, es programar actos de partido a la misma vez que actos oficiales para tener esa excusa de poder ir en Falcon e ir mucho más cómodo. Pero la cantidad, al menos la mínima, que gasta en cada viaje en Falcon, no se sabe, se estima que son 10.000 euros o más de 10.000 euros la ida y la vuelta, no es la cantidad que yo he escuchado, que yo he leído y que me han contado diferentes compañeros, ¿no? Pero realmente la cantidad exacta, es decir, lo que gasta o una estimación de lo que gasta Pedro Sánchez en esos viajes no la conocemos. Claro, no la conocemos y creo que es justo que los españoles, que no tienen nada que ver con la seguridad del presidente, tengamos conocimiento del dinero que se está invirtiendo, de nuestros impuestos, de lo que nos quitan a final de mes, en este tipo de cosas. Es decir, si tú usas mi dinero con una función, vale, porque eres el presidente del gobierno y tienes, digamos, esa potestad de hacerlo, pero no me niegues el derecho a una transparencia o a decirme exactamente qué dinero te gastas, porque no solamente es el desplazamiento, es el personal que se pone a disposición del Falcon, que es necesario, y eso, pues al final todo va sumando y son cantidades muy importantes como para encima que los intentes, pues, esconder. Claro. Y otra de las noticias exclusivas que publicaste en el debate, Raquel, tiene que ver con Guine Montero, tiene que ver con ese Ministerio de Igualdad, porque subvenciona a la asociación que convocó protestas contra Ayuso y Vox por las leyes LGTB. Ahí, Hugo, has dado la clave, porque es verdad que la cantidad que reciben esta asociación, que se llama Libres y Compativas, son 10.300 euros, que a lo mejor podríamos decir, bueno, para un ministerio o para un ministerio que maneja las cifras que maneja Irene Montero no es mucho, es un presupuesto completamente residual, que más oficia a muchos españoles, 10.000 euros o 5.000 o 500 euros, pero el asunto va más allá y es lo que tú comentabas, Hugo, es cuando se usa el dinero público, el dinero, repito, de todos los españoles que nos quitan, en todos absolutamente los movimientos que hacemos, para fines políticos, porque al final lo que estás haciendo es alimentar una asociación que va en contra de tus rivales. En este caso, en la Asamblea de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, o Rocío Monasterio Vox, que formaron esas manifestaciones alentadas por esta asociación específicamente. Y hablando del Ministerio de Igualdad, tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Irene Montero fue el que más creció, uno de los ministerios que más creció en presupuesto en este año 2022, pasó de manejar 450 millones de euros a manejar este año más de 517 millones de euros, pero sin embargo, su ministerio, como venimos contando, no cumple con los objetivos realmente. Realmente, en este pasado año 2021, en los primeros nueve meses, las violaciones a mujeres, esto es un dato catastrófico, las violaciones a mujeres se incrementaron. Es decir, que no está cumpliendo con los objetivos. Que el Ministerio de Igualdad, yo creo que tiene un objetivo básico fundamental, y es reducir las violaciones, las asociaciones sexuales a las mujeres. Y es precisamente un objetivo que no está cumpliendo. Sobre todo, Hugo, porque hay que tener en cuenta que a lo mejor sus objetivos no son los mismos que los nuestros. Es que los objetivos que se están... Ya estamos con Raquel Tejero, periodista en el debate, en el... Pre-campaña... Ya estamos con Raquel Tejero, periodista en el... A las mujeres que se establezcan protocolos potentes para que no nos podamos ir tranquilas por la calle, también me parece muy bien. El problema es cuando ese presupuesto lo estás dirigiendo a hacer tus campañas políticas, a hacer tu pre-campaña permanente, que al final, pues, entre legislatura, entre elección y elección, hay cuatro años, son muchos años para malgastar dinero a los españoles. Yo el problema que tengo no es con que se invierta mucho dinero en el Ministerio de Igualdad, es el problema de cómo luego lo gasta el Ministerio de Igualdad. Lo hace para crear una red clientelar y el día que no estén en el gobierno, poder tener, digamos, esa fuerza desde la calle, que es algo que tampoco es que lo oculten, que ya lo dijo el señor Íñigo Errejón. Sí. Y ya como colofón, Raquel, estamos viendo en estas últimas semanas, ya en estos últimos meses, pues, aplausos constantes, homenajes constantes a los etarras, a los asesinos de la banda terrorista ETA, y no solamente eso, sino que ahora, por parte del gobierno pasco, tras haberle concedido, pues, la capacidad, ¿no?, de gestionar las presiones, pues, estamos viendo cómo están concediendo o intentando conceder la libertad a presos de ETA con argumentaciones, con justificaciones, vamos. Es decir, es que se le ha dado un título de jardinero, es que ha estudiado jardinería en la prisión, entonces, es que es muy bueno ya y se puede dejar en libertad condicional. Es que el otro es que ha estudiado un título de enfermería, pero es que nunca hizo las prácticas en enfermería como es obligatorio en España. Es decir, si tú estudias enfermería, tienes que hacer prácticas en enfermería. Bueno, pues, estos presos, estos presos que ahora tienen títulos de jardinero, títulos de enfermero, títulos de no sé cuánto, es decir, y todo es una justificación banal, una justificación infame para ponerlos en libertad y hacer valer los intereses de los socios de Sánchez. Totalmente, pero es que todo el mundo tiene que pagar al final sus facturas. Aunque tú seas presidente del gobierno, siempre tienes facturas que vas a tener que pagar y en este caso, aunque la factura la paguemos todos los españoles, en especial las víctimas del terrorismo, porque hay que tener en cuenta que el último asesinato de ETA fue hace apenas unos años. Es que no estamos hablando, o sea, es que estamos intentando sacar los asesinatos de Franco continuamente en el debate político y, sin embargo, los de ETA, que los hemos vivido nosotros. Quiero decir, es que tú y yo, que somos jóvenes, los hemos, o sea, estábamos vivos cuando esos atentados... Y yo me acuerdo, fíjate, Raquel, como anécdota personal, yo en ese momento era muy joven, pero recuerdo, o sea, tengo la imagen en la cabeza de cuando salían todavía con esos comunicados, con las caras tapadas, esos comunicados terroríficos, ¿no? A mí me daban mucho, mucho mal rollo. Recuerdo, y eso, insisto, que era muy joven, estamos hablando de que igual tenía menos de 10 años y tengo esa imagen retenida en la memoria. O sea, es que es brutal, ¿eh? Porque es nuestra memoria reciente, no es memoria histórica, es que continúa formando parte de nuestras vidas, es que todavía existen muchos familiares y muchas víctimas del terrorismo que siguen pagando las consecuencias, como para que vean que desde las instituciones se burla todo aquel dolor que pasaron y se utilice como moneda de cambio para que un señor siga estando en Moncloa. Es un asunto quizá de los más serios y de los más peleagudos y creo que es el que más se puede recriminar al presidente del gobierno. Pero, sin embargo, Raquel, esto ya es percepción personal, opinión personal, yo no estoy viendo, digamos, las protestas o no estoy viendo una reacción popular, ya no te hablo de por parte de los socios del gobierno, por parte de la oposición, sino ya de las personas, de los votantes socialistas o de los que no son socialistas. No estoy viendo una reacción considerable o más bien estoy viendo cómo se está tratando esto con total impunidad, como Pedro Sánchez, no le está pasando factura política estos acercamientos, homenajes, aplausos o que permita que todos sus socios pasando por Podemos, por los independistas, por supuesto, por los de Bildo, incluso UGT y Comisiones Obreras asistan a marchas, a homenajes, a etarras. Y no estoy viendo que esté habiendo una reacción popular, realmente. No será, Hugo, que estamos ya como anestesiados de todo lo que está pasando. Es que, en un comienzo, cuando entró este gobierno y muchos decían o decíamos que cuidado con lo que podía pasar con una alianza entre el Partido Socialista con Podemos, especialmente por esa parte de Podemos más comunista, éramos unos alarmistas, pero ahora hemos visto cómo han ido dando pasos agigantados, se han dado mucha prisa, en apenas dos años se han dado, vamos, ha sido una carrera de sprint en la que han conseguido muchas cosas y por lo tanto tenemos tanta información y tantas barbaridades que se están haciendo desde Moncloa y especialmente desde el ala de Podemos, pero vamos, completamente amparados por el Partido Socialista que ya tenemos la sensación de esta es una más, esta es una más, esta es una más y al final vamos tragando, 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 tragando y yo creo que en algún momento nos vamos a arrepentir.